Primero de todo queremos agradecer a todo el público por estar presente porque es nuestro primer trabajo, es un trabajo de todo el año que estuvimos. Se armó un hermoso grupo de mujeres y al profesor que apostó a nosotros. También queremos agradecerle a la comuna que todo el año nos estuvo apoyando y cediendo el centro cultural y agradecerle también que le haya puesto el nombre de Raúl Cray que es un referente dentro del teatro. Y bueno, como dijo Patricia, agradecerle a toda la gente que vino. No pensábamos, estamos re nerviosas y bueno, muy contentas porque... Y si quieren las contrataciones va a figurar abajo. Vamos a poner el número de teléfono con las contrataciones. Y bueno, al profesor que sobre todo nos tuvo muchísima, muchísima paciencia porque bueno, éramos un grupo de todas mujeres que todas tenemos nuestro trabajo, nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia y bueno, había que hacerse un lugarcito y bueno, estamos felices. Y a los niños, a los niños también porque actuaron muy bien a pesar de que estaban nerviosos, pero actuaron excelente. A todo el grupo en sí. ¿Hay posibilidades de que la obra se vuelva a presentar, de que se haga en otro momento hasta el fin de año? Sí, va a estar presentándose en el cine teatro, no sé si es en noviembre, cuando es el encuentro de teatro. Y esperamos que en otro lado poderla llevar. Encantada. Ahora con la repercusión que han tenido, imagino que también la idea es, como decía Patricia, o en San Carlos o en otros lugares que también se pueda presentar. Sí, aparte el señor presidente comunal nos dijo que el año que viene se continúa con el taller. Así que bueno, más que agradecidos e invitar a toda la gente de San Carlos Norte, de San Carlos Centro, de San Carlos Sur, de todos los que puedan llegar para venir al grupo de teatro. La van a pasar muy bien, la van a pasar bárbaro y bueno, se saca un lindo grupo humano. Además la obra estaba un poco adaptada, digamos, ¿no? Ustedes lo bajaron a la realidad de acá, de la localidad, eso también estuvo bueno. Claro, sí, porque la nuestra era una adaptación de Norman Briskien, en donde era muy abstracto. Entonces dijimos, no, la vamos a adaptar, porque por ahí el público no podía llegar a entender. Pero gracias a Dios el público la entendió y estamos felices. Un gran trabajo de Nazareno. Sí. Buenos días, buenos días, ¿cómo les va? Quisiera que todos apaguen los celulares. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, todos, para los celulares apagados, porque vamos a empezar con la matemática. Y sinceramente, no quisiera que huele una mosca, porque yo soy muy estricta con mi... Hola, ¿qué tal? ¿Dos por dos? Muy bueno. Muy bien. Ay, sí, sí, me encanta ese día, me encanta estar con los chicos. Sobre todo con estas lindas. Buenos días, alumnas. Buenos días, alumnas. Buenos días. Ah, pensé que estaban sordas. Bueno, como yo ya les expliqué la semana pasada, hoy vamos a aprender lo que es. Hoy vamos a hacer 50 o 40, depende del poco de mal callo. No quiero que huele una mosca. El que habla, acuera, ¿ok? Y si tienen alguna pregunta, bueno, se van. Hola. Hola. Buenos días, señorita. ¿Está en la mesa? ¿Está en la mesa? Yo no lo veo. Yo no lo dejé sobre la mesa. ¿Está en la mesa? ¿Está en la mesa? ¿Está en la mesa? Yo por cada cosa extra que vos me pidas te voy a cobrar dos pesos. Pero no te la hago. Bueno, tomá. Ocala. Yo no la veo. ¿No sabe qué habrá llevado en la tumba? ¿Quién me dijo que Mario llevó todo? Mario lo vivía en el sótano. ¿Para ir? Ocala. No, pero la verdad es que yo no sé cómo se llega al sótano. ¿No sabés? No, no sé. ¿Vuelve a estar en el sótano? ¿Está en la mesa? No, está. No, no está en el sótano. No, no, no. No está en el sótano. No está en el sótano.